Queremos invitarlos el 25 y el 26 de agosto a esta estrategia de participación que va a ser fundamental para el territorio. Esta estrategia de participación se llama Juntémonos el Festival para Tejer lo Público y es importante porque, uno, estamos llevando las entidades del Estado y de este gobierno a los lugares más apartados de Colombia. Vamos a llevar más de 30 entidades donde ustedes pueden solucionar muchos de los problemas. Les voy a contar algunos de ellos. Uno, el Departamento Nacional de Planeación, a través de su alcaldía, va a estar tramitando toda la actualización y las solicitudes del CISBEN. Acuérdense que el CISBEN es muy importante para que el próximo año ustedes accedan muy fácilmente a los subsidios. Vamos a estar con MinTransporte, que va a desarrollar procesos de formación y también todos los trámites que tienen que ver con el sistema de transporte. Vamos a estar con la legalización de predios, que para ustedes es muy importante. Vamos a estar con Migración Colombia, ya que en el contexto de Acarí sabemos que tenemos problemáticas con la migración. Entonces, invitadísimos, acuérdese que en el tejerlo público usted es una hebra de este tejido. Las entidades son otras hebras y entre todos vamos a hacer este tejido de lo público, pero usted no suelte la hebra del tejido que le corresponde, porque desde allí le van a poder solucionar los problemas. Aprovechemos que vamos a estar más de 30 entidades en el territorio y que va a poder resolver diferentes trámites. Los esperamos entonces el 25 y el 26 de agosto en Acarí.